Música La medalla se ha empirado, ¿no? Buscar el otro, sí Está aquí, está aquí Mira, la he visto, eh, sí, sí Me sale a full box Te ha fallado en toda la boca, colega La medalla ha ido ahí Como a rebuidar Está aquí, está aquí, me lo cargo, me lo cargo 50, 100 Bueno, estoy llegando Cracket, buena vida Una coño ¿Muerto? Bueno Fon mi el otro Estoy, 100 W1, 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 W1 Dead Besao, desde aquí ya Ya Mira aquí un tío adelante Tengo un tío 125 1HB ¿Te lo puedes cargar? Sí ¿Y cuánto hay white? No he tirado a nitroide W1, W1 Bueno Cracket está hecho 25, 25 ¿Quieres spamear y yo...? Vale, haz otra cosa Spamea, spamea Cuidado lo que haces, eh Cracket Cracket, white el otro Son malísimos Cuidado y hay uno, eh Dead Vale Me bajo aquí, ¿vale? Vale 50 Está en zona ahí, sí Voy contigo así No gasto nada Hay que spamear al segundo al otro hide, eh 20 white Al siguiente hide, al otro ¿Es toda piedra? Algo No Voy 3, 3, 3 4, 3, full Cuidado el otro hide, mírale Mirale 44, cracket, white No tiene nada Son malísimos Mirale, mirale a la derecha Con crackpad 30 Vale video Voy a ir para allá a insta, eh Se dan malas Vale, los ruedes Voy a romper así Dale Dead Bueno Bueno Tengo el body Ah, pero ¿dó estás? Ah, coño Sí, sí He ido al otro hide haciendo esto ¿Sobre ha matado algo, no? No, no he podido pillar Se ha bajado abajo del todo Muy marí Estoy mirando todo Pero tengo crash pad No tengo crash pad y dashes Gente marísima, eh Ya, ya Estoy subiendo yo, eh Ya, ya, ya Estoy subiendo fasto, si tú subes, tú subes Me matas todos con el ARS ya Ya, ya, ya Estoy viendo a ver si puedo pillar algún body Me voy a subir ahí, eh Me he evitado una Dynamo Me he evitado otro Cracket ese Dead Bajo por el body, me lo he pelado Hay dos bodies, eh Tienes otro body atrás Tienes otro body atrás Tienes otro body atrás Tienes otro body atrás Se me ferme la mano, tú Se me ferme la mano, tú Cojones Atrás Vale, te subes Vale, te subes tienes Si, sube Vale, eh Me han sobrao Tengo 40 Voy aquí, voy aquí 100 No tengo que respetar este 100, una vida 100, una vida Cuidado este Dark Cuidado este Dark Entró una bala Si le vuelve me voy a bajar por el body Si le vuelve a ellos Veo el loot lo pillo Cuidado el otro La beca mat Cuidado No te voy a preparar para disparar a ese Cuidado sin balos Una vida a ese, una vida a ese No me pillaste Eh, rápido, me doy el curas Porfa Pilla Cuidado Cuidado que no te vende con el AR Para coñas Me da la kill de uno Te da una Ahí está ahí, está ahí Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está ahí 50 Polops Tengo que hacer más Eh, también te río También te río Toma la onda que flipas tú No debe de nada pagar Has matado ahí body Aquí ¿Qué hace bro? ¿Qué coño acaba de hacer este tío? Madre mía Qué susto me lo hago Tío Nada, tienen nietos O sea, otra que pueda Madre mía ¿Qué acaban de hacer tío? Bueno Está, entapear el map Para recuperar el map ya El body para el map y fuera Se lo han llevado Ha salido el body delante creo Busca el body solo, eh Si te falta Cuidado con tus balas Tiene el body ahí uno No, sí Yo buscaría el map del body, eh 100% Con ese metal ya ganas el game tú Sí, sí Intenta buscar el map solo Ahí tienes el metal a la izquierda Sí Yo con el color Te voy a pillar el body Tiene el metal a la izquierda, eh ¿La izquierda dónde? O sea, la pared Si la miras de frente a la pared Hay izquierda A tu izquierda ahora creo que está el metal A tu izquierda ahora creo que está el metal A tu izquierda ahora creo que está el metal Horrible Joder, que me he cagao, tío Joder, es que a venir ahí La verdad que es Ya, vale, vale Ahora me está tardando Un body, no sé Ha entrado un tío escalando Volando, no sé qué ha hecho No, ni parada ni polla No, te esperas, nitro y Arriba tu ya, cuidado, arriba tu ya Súbete el líder ahí Bueno Aguanta ya, que la movim Regarre la AR si puedes Si se ha agarrado Tiene la bomb, no creo que te dé Acá está madera ahora para rotar Escucha, me viste rentador a nitro No, no boxearte hasta la siguiente Y vas a la siguiente y te boxeas ¿Sabes? Para hacer doble box Te vuelves Todos mis muertos, tío Vale, vale Lo tengo que dejar Paso 50 Tira la nitro ahora Nitro y voy a recargar Ah, sí, sí Bueno Solo madera Aún tienen nitro, eh Vamos a usarlo ahora Úsalo ya si puedes por izquierda Salir esta, eh, puta madre Quedate aquí Si te habéis ido para arriba, vale Si tienes que cruzar la montaña Solo madera, doscientos Tienes que avanzar Métete, eh No tienes una bala solo, cuidado Regar a la copeta Aguanta el nitro y ahora vas ¿A arrecar la copeta? No sé, creo que no Ahora sí Paso 12 Luta atrás Bueno Bastante, bastante bad Doscientos Había jarra, creo Ahí Júgate el medkit Maybe ahora, eh Ya lo voy a hacer Te digo para donde te vas Adelante Júgatelo Mat ahí, bueno Ya está, ya está Tira para atrás Cero mat, cero mat Top 8 Ahí no te rentan a ir Si no, no llegas Voy a ir tirando para adelante Cero mat, eh Tiene que escalar Top 7 Tengo escalar, tío No puedo escalar Podríamos cortar algo Pero Es que No, estoy en un arma Vamos a ir a ciegas Una vela Vale A un no No entamina nada No sé dónde es Pero Da igual Sí, sí Lo voy a tirar Lo voy a tirar bien Cuando tú quieras Metre ya Edita el cono Edita ya Dale Voy bueno, voy alto Pero voy bien Que hago aquí, ¿vale? Sigo Metal Estoy bien, ¿estás conmigo? Estoy Bueno Cuidado que no se pongan al lado ni nada, eh No hay que abrir nada Cuidado Cuidado, cuidado Se me atras A ver, ya está No me mira en ningún lado, eh Arriba se pelea a full, creo Cuidado, fiquen Abre, abre, abre Bien Esta, 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 esta Cuidado, cuidado Tira, haz un box para atrás, va Un box para atrás Tenemos mucho mal Ya está Tiro un poco de botella Ok No, siquiera nos buscan de ningún lado, eh Ya, ya Full 4, 2 y medio, vale Va a ser lo mismo, ahí, crackpad Es montaña, es montaña Mira, mira, míralo, míralo Vas del crackpad Te hemos sido alto con el crackpad Vamos de puta madre Últimos crackpad, ya está Si, si Hicemos una parada y entramos Yo creo, eh ¿Cómo? Desde este box voy a tirar el crackpad No lo hacen mal A ver, deja a mirar Si se puede No creo en esta pena Pfff, si, a ver Podemos avanzar el box, eh Para no jugarlo A ver, me voy a curar un poco ya No, no, hazlo este, este Rafa esto Vale, ven Edita el cono E3 para que se rompa, vale Si, si Tiro yo 5 Edita Vale, vale Tiro, tiro Voy de puta madre, voy de puta madre Arriba, tiro Cuidado ¿Ves conmigo? Si, si, si Cuidado, me voy a cerrar, vale ¿Vale? Estar pala entera, si no, eh O esperamos y nitro y medio Pero y, si, si Vale, cuidado 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 arriba Vale, tengo 5, 3, 2 Vamos Mira aquí, baby Me vi salen aquí, eh Vale Mira ahí, mira ahí, bien Cracket No le he dado fuck Da igual, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Véate, véate Tiro el nitro yo, vale Abre, tíralo Abre yo, vale Vale, por derecha Cuidado acá, sal, sal, sal Es al lío, es al lío, es al lío No sé cómo Vamos a ver, sal, sal ¿Cuánto tío? Estoy, no he llegado vivo, no Estoy contigo ¿Vas a juntarte? Estoy en madera, estoy en madera, tienes que holdar Ahí estoy Tiro el Coca-Cola, me tiro el Coca-Cola Vale, bueno Abajo, cuidado Vale, vale, vale Tengo 4, 2, 0 Ven, tiro esto Ven por derecha, vale Full derecha, low, full derecha, low Subo ahora Estoy intentando ir contigo Estoy Cuidado, cuidado que nos busquen Tiro el Coca-Cola, toma hard Cuidado He pia, pia, pia ¿Me sigues? Sí, sí, sí 200 de madera, vale Vale, vale, chill Vente, 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 vente Cuidado No, me ha empujado Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Juego solo y te busco ahora, vale Vale, vale Vale, te busco Estilo activo Cuidado, madre Pica abajo, me me pica Sí, sí, sí Aquí, abro, abro Nada, nada, nada Ahí sí, ahí sí, sí 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 Solo 30 de hard, hay que buscar algo Tiro botella Abre aquí, eh Me vi en paso alguno, me vi en paso alguno Aquí en madera hay un tío, creo, eh A ver Vente, 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 es un solo pero este Lo siento de madera, eh Métete, vente, 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 es un solo Sí, 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 vente, 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 corre, vente Cincuenta, vente, 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 vente Cincuenta, vente, 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 vente Vente, 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 vente No estoy yo ¿Has salido? No sé, me estoy hirta a coger la vida, bro ¿Dead? Vale Debo cero mat, cero mat He pillado, he pillado algo Puedes llegar a mí Puedes aguantar solo, jugar solo, y te voy a dar a mi Yo estoy bien, eh Si llega, se ha visto de puta madre Tenemos second high, bro. Aquí tengo una build. Second high y una build. 140 más, tío. Aquí, aquí, aquí. Rápido, rápido, rápido. Aquí. 50. Tienes que venir, tienes que venir, ven. Un nitro me queda solo. Cero nitro, ven. Baja, 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 baja. No tengo nada, eh. Aquí atrás, aquí atrás. Cuidado arriba, cuidado arriba. Jugamos juntos. Dime ahí nitro. No me da el medkits. Tengo dos medkits. ¿Verdad bien? Sí, aquí tienen dos medkits. No hay 30 ni el equipo, eh. Te vuelvo para atrás, te vuelvo para atrás. Hay dos medkits. No, bro. No podía hacer una medkits. Madre mía. Es un solo ese, eh. Ah, no, va a ir, compa, creo. No puedo, no estoy viendo. Estoy mirando atrás a ver si puedo dar alguien. ¿60? Sí. Cinco crashpads. Llevan medkits. ¿Qué? ¿Garde? Medkits llevas, sí, no? Sí. Tengo tres medkits. Perfecto. Va a ser crashpad otra vez ya, eh. Sí, sí, sí. Que nos pacientamos de una zona, bro. Si no más fin. ¿Cuántos metros es? Sí, sí. No se van a entrar en metros en el crashpad, pero... Me cierro el box ya, eh. Sí, sí. El switch lo aguantamos. Es que no quiero que me hagan lo que te han hecho a ti de venir. Ya. Maybe dame un po... No, no, no. No ven, no. Vale, te marco medio, nos vamos a quedar al borde. No, no, no. Lo que llegue, el crashpad. No sé cuánto llega. Tienes sitio para ponerle ya. Sí, aquí, ¿no? Sí. En este box mismo. Voy a romper el cono ya. Queda de los que vienen. ¿60? Hay que darle. ¿Una vida o no? Gente con crashpad y botella. Cuidado, cuidado. Vale, no puede. 60. Voy a dar un poco más, ¿vale? Vale. Se han matado aquí delante. Vale, vale. Me dispara de 20. ¿60? Vale, ya está. Tira así. Abre. De 3. Vale, te sigo. Fui para abajo y me planta ya. Plantate, plantate. Muy bajo, muy bajo, es muy bajo. Sube el layer, sube el layer. Es muy bajo, bro. Ya está, sube. Estamos chingando aquí. Claro, claro. Aquí spammean mucho, eh. Una camia aquí mismo. En el metal este. No necesitamos nada, bro. No necesitamos nada. Es tontería. Tenemos surges, tenemos todo. Ahí está, están pan ahí. Tenemos mad, tenemos de todo. No sé, explica nitro, maybe. Tengo hueco libre yo. Eh, toma. Eh, aquí, aquí, aquí. Salieron tantillas delante. A ver. Camia. Cracket. Para, para, tira atrás, si no. No tengo más balas. Vale, cuidado que nos van a hacer el metal. Nos van a hacer una camis seguramente. Toma. Va a hacer crash pad. Toma. Eh, deja de mirar esto. Espera, espera. Subo un layer medio aquí, eh. No, no, no. Yo no lo subo. Yo no lo subía, eh. Vale, te digo plotlock haría. ¿Qué? Yo rotaba esta con un nitro haciendo parada y le siguiendo con crash pad. Crash pad. Vale, ven tiro yo nitro. Tirao, tirao tú, tirao tú. Pero por aquí hay que tener cuidado, bro. Vente por aquí, vente, vente, vente. Voy a subir, voy a subir. Tira nitro. Vale. ¿Lo tiro ya? Sí, sí, sí. Como ya. Salta aquí. Te sigo como pueda. ¿Estás? Sí. Hay un box aquí. Vente a buff, eh. Ya, ya. Voy adelante, voy adelante, voy adelante, voy adelante. Vale. ¿Estás bien? 60, cuidado. Me ha minus, tira, creo, eh. 60, eh. Vente, preparalo que ahora está yo, eh. Tíralo ya, tíralo ya. Espera uno. Ahí está tu con uno con tres, ¿vale? Ah, ya, ya, ya. Lo tengo, lo tengo. Eh, ya. Por aquí, por izquierda. Sigo. Cuidado, vas a caerle al lado uno. Mira que entese. Estoy bien ahí, estoy bien aquí. ¿Estás solo ahí detrás? Creo que el otro, creo que el otro. No hay que subir la izquierda con un nitro ahora, bro. Super free. Vente, 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 si agarra su boca. Todavía no, todavía no, todavía no. Dos y medio de cada. Vale. Voy. Tres y medio, uno y medio, uno y medio. Ahora, nitro y full izquierda rampea para el highlier, ¿vale? Vente, vente, vente. Eh, ven. Vale. Me sigo. No sabes lo que acabo de hacer, eh. Acabo de hacer una parte de la cura. Toma todo mi hard, tomo mi hard, tomo mi hard. No. Joder, joder. No. He pillado el hard, mete. ¿Cómo? Todo igual, juegas solo, juegas solo. Tienes medkit todavía para jugar, queda un montón de todo. No tengo medkit. ¿No? A ver, a ver, a ver. Vale, luchaos, luchaos. Tiro, un buen tope ya. ¿Vuela? Sube el layer, sube el layer. Te van a buscar asignado. Ahí está perfecto. Médito, no puedo hacerlo. Tira a través, tira a través. Tira a través. 10%. Bro, un montón de tops. Top 15. Para hacerte un... Top 7 te vale. Sube el layer, eh. Un poco alto. 10, 300 y más. Otro lado. 10, 9 bits. Está en la zona. Cuidado, no habrá nada. Devuelve, devuelve. Te quedas ahí, bro. Y luego ya avanzas cuando te metes en un cono. Son 2, son 2, son 2. Buena. Nitro y cono, nitro y cono. Así es lo que pasa. Cuidado. Top 11. Aguanta ahí un montón, y luego tienes un crash plan baby con la acelera. Puedo escalar. Remata, remata un montón más. Vete a zona, corre. Tienes bastante mad, bastante mad plot. Buildate, buildate. Tienes 6 builds. Dup, 10. He quedado un montón de talks, un montón. Buena, increíble. Llama a max, max, max. Una build, una build, una build. Póntala. Top 7, top 7, que bueno. Aguanta ahí, aguanta ahí. Pegao. Aguanta slow. ¿Buena? Qué bueno eres. Top 6. Si nos ponemos altos. ¿Tienes zumo tú, si no? Si, si, si. Pido otro... No, no, rampeo madera, vale. Rampeo madera, rampeo madera, 100%. ¿Te sigo? Voy muy bien de todo, muy bien de todo, eh. No podemos cagarla. ¿Te sigo? Sigo, eh, por echar el fumo. Aquí, aquí. Nos ponemos ese borde y luego nos ponemos entrar con crash paddy y zumo, ¿vale? Vale. De hecho, podemos ir subiendo por aquí con madera, bro. Dale, sube, sube, sube. Rápido esto. Sí, sí, sí. Vamos a hacer hasta high, eh. High va a ser furizada, maybe. Si nos viene zona. Si nos viene, sí. Te has echado la montaña, ¿no? Vale, sí, sí, ya está, está. Mira atrás, atrás, atrás. Cuatro, 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 medio. Tú sigue subiendo, ahora le rompo el combo corto. ¿Has pillado en Shufu? Eh, sí, tengo Shufu. Ahora me das balas. Vale. Atrás se full de esto, eh. Full matan atrás. Subo. Mira atrás, eh. Me cargo a ese. Vale, voy contigo, miro contigo. ¿Dónde? Nada. Dame bala, dame bala de R. ¿De R? Toma. Pilla Shufu, si querés. Pilla a Shufu, si querés. Pilla a Shufu, si no. Doble spray ahí, doble spray ahí. Si tienes o lo que sea. Vas y tres, dos, uno. No estoy... Espera, queda entrar más aquí. Va, esta tendrá aquí. Estoy dentro. Menta aquí dos conas, ahí ya. Como nos vuelva tenemos el mejor high, bro. Ya, ya. Da igual, ¿qué haces, tío? Sí, sí. Puedo hacer rampas. Me tiro big pot. Sí, sí, me tiro un big. Tiramos escape de aquí, eh. Sí, sí. Bueno, si llega a volver y ya... Freewind. Pero bueno, no pasa nada. Un chill. Voy a traer yo con la spade, eh. Vale. De la puta es que... No, sin tumo, sin tumo, eh. ¿Y si hacemos full rampa hasta que nos tiren? Con nitro. Vale. Sube, sube como si fuese un escape base. Cuarenta, da igual, da igual. Tira un nitro, tira un nitro. Ven, ven, ven. Juan, no ha rentado. ¿Tienes un nitro solo en ahora? Sí, sígueme, sígueme. Mi no nos tiran. Mi gente no se catan, pero que estamos muy altos. Sí, pero el nitro... Tienen que subir la montaña. Yo muy recaída, eh. Voy a estar a la latilla. Tengo zumo, tengo zumo. ¿Nos tiran? Tira, tira, tira zumo. Ya, ya, chill, 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 chill. Vale. Cabamos en la cabeza de alguien ahora. Estamos muy bien, estamos muy bien. Baja, baja. Hago high otra vez. Vale, para, para, para. No pies high. Vale. Baja, baja bastante más, ven. No estoy esperando, te veo. Vale. He bajado un par de hierros. Estoy muy bien. Voy. Ya es a mí. Sí. Hay que buscar algo de surge, eh. Vale. Tiro... ¿Tienes cura white? Pica, 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 pica. Se lo pica. Ah, suda, suda, suda. Hay que buscar algo de surge. Sí, estamos chill. Vamos, vamos below, eh. Aquí, aquí. Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. 24. Ya. Repárate del nitro. Voy a tirar el crash pat, eh, creo. No, esto lo podemos hacer con nitro, eh. Bueno, vale, como veas. Voy a tirar, voy a tirar el crash pat. Tiro zumo, ¿no? Sí, tira, tira. Ahora tiene un tiro. Dale. Da igual, da igual, da igual. Da igual, da igual, da igual. 30. Estoy bien, estoy bien. Estoy contigo. Sigue, sigue. Tira, tira a tebet kit. Tira a tebet kit si puedes. Tienes que dar atrás, tienes que dar atrás y luego lo damos con nitro. Tienes un nitro eso, ¿no? Tienes un nitro eso, ¿no? Tienes un nitro, abre atrás, abre atrás, abre atrás. Vamos a up, vamos a up, ya está, ya está. Vale. Me he quedado en carácter solo, eh. Voy de arriba, arriba, arriba. Para, para, tira nitro, tira nitro ya. Claro, ok, sí. Vente subelears a full, ven. Por la derecha a full, ¿vale? Ok. Ahora me voy a hard, mate. Tengo poco, tengo muy poco, tengo muy poco. Es full tarpear, bro. Ya, sí, ya, sí. Me quedo muy poco hard. Mira abajo. Ya está. Solo madera tengo, eh. Dame algo de hard. Aquí, blood, 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 blood. No voy. ¿Te has pillado? Ven. 30 crackets. Dame hard, dame hard. Vale, toma. Te doy todo, te doy todo. Toma. Para izquierda. No tengo nada para rotar, nada, nada, nada. Yo tampoco, tampoco. Ahora corremos. Tengo un crash para solo. Por izquierda vale, vente. Cuidado, cuidado, cuidado. Tírate, tírate, tírate conmigo. Vale, sí, me tiro conmigo. Tírate más, está igual la zona. Sí, 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 sí. Ay, puta madre. He visto el loot de abajo. Vale, chill, chill, chill. No hay nada, hay un big pot solo. A ver, atrás. Me tiro big. Madera, solo 200. ¿Tengo otra? Abajo, 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 abajo. Mira aquí, cierra. De... Pío, 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 pío. Tengo medkits, tengo medkits. Capmats, capmats, capmats. Dame, 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 dame. Toma, 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 toma. Joder, no se me tira. Tengo tres medkits, bro. Tengo capmats. Full tarpear, bro. Full tarpear, ya está, bro. Tapo atrás. Tengo medkits, ya está, que no los torpen, eh. No busques nada, bro. Pongo rampas aquí. Tengo dos medkits. Pongo rampas. Arriba se full matan. Sigue tarpeando, sigue tarpeando. No vuelve, no vuelve, no vuelve. Que buena, coño, blood. Ven, 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 ven. Pegaos, pegaos, de la puta mano. De la puta mano, de la puta mano, bro. No busquen, no busquen. Cuidado, cuidado, cuidado. Ven, ven, ven. Eso es high, bro. Deja de buildar, ya. Vale. Tengo medkits, eh. A la mínima que nos busquen voy a hacer medkits. Me la pela. Cuidado aquí. Vale, no tengo hard. Vale, bro. Tengo cinco medkits. Nada, chico. Pegaos aquí al borde, pegaos aquí al borde. Te sigo, te sigo. Está para atrás. Estoy contigo de la puta mano, eh. Rompé esto. Vale, te sigo, te sigo. Cuidado en el low best. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Hay que romper esto, hay que romper esto. Romper esto, romper esto ya. Cuidado, cuidado. Romper, 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 romper. Madera, madera, madera. Romper. Corre, corre. No, no, renavarás. Vete tú, vete tú, sino, eh. No puedo, no puedo. No tengo más, te cabrón, que lo flipa. Te hago body, te hago body. Se ha muerto, se ha muerto mal aquí. Chill, chill, chill. Qué buena, bro. Hay un duo aquí, eh. Ah, no, es un solo, es un solo. No tiene nada, es un muerto de hambre. Chill, 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 chill. Está en el forecast. Chill, chill, chill. Qué bien, Plot, tío. Todo solo, la ganas, eh. Sí, sí, la ganas, 100%. Ya están de vueltas. Cuando te quedan dos, no sé. Sí, se busca, se busca, se busca. Vamos, hostia, qué buena. Madre mía. Qué buena, Plot. Madre mía. Madre. Madre mía. Madre mía. Llegada. Madre mía. Para, en elpowered.